Un personaje que ha ido como candidato a la presidencia, que ahora dice no, bajo la gobernación. Esto pasaba en Santa Cruz, Luis Fernando Gamacho, candidato. ... con jóvenes y con mujeres. Vamos a darle, una vez más, a Santa Cruz, esa llamita de esperanza que nos enseñaron nuestros jóvenes y nuestras mujeres. Vamos a darle a Santa Cruz la oportunidad de vivir dignamente en nuestra provincia. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Santa Cruz! Es hora de que Santa Cruz vuelva a levantar y necesitamos recuperar esa fuerza. Este martes en una de las casas de campaña de Creemos, Luis Fernando Gamacho fue proclamado como candidato a la gobernación por Santa Cruz. Nosotros ahora lo que hemos hecho es, en función de la unidad y el pedido de nuestro comité, fue generar un punto de coincidencia de esa unidad anhelada por el pueblo. Y el pueblo lo que nos ha pedido es generar ese encuentro. Y ese encuentro ha terminado, ha empezado por generar el apoyo a nuestra candidatura a la gobernación. Hay un diálogo absolutamente con todos para encontrar esa unidad que es la que estamos buscando, sin repartir pega, sin repartir espacio, solamente con respetar el espacio de uno y otro y encontrar funciones de encuentro para poder tener la unidad. Bueno, en realidad no tenemos claro cuáles son los candidatos, porque entre lo que Evo Morales propone un candidato y entre la base que le proponen otra, la verdad es que yo no sé en qué va a acabar. Lo único que espero es que no se siga postergando el plazo para poder inscribir la candidatura y que esto arranque. En los próximos días ya se cierra de manera oficial la habilitación de los candidatos. ¡Suscríbete al canal!